...es importantes. Pero vamos a tomar contacto, en este caso, con el diputado Pablo Garate, del Frente Renovador, por un tema que, ¿cuántas cosas se hablan de ética, de la falta de ética, de cuestiones que van mucho más allá del simple trabajo habitual? Y con estos bolsos que se revolean y con estas cuestiones que, la verdad, que nos sacan de quicio a todos, hablar de ética y tratar de hacer algo por esto, la verdad que viene muy bien. Y Pablo Garate es uno de los hombres que ha impulsado un ente mucho más amplio que el que, en algún momento, había hablado la gobernadora Vidal. Pero vamos a tomar contacto con él. Walter Casamayor, lo saluda, diputado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a ustedes? Un placer recibirte por aquí. Y, bueno, ¿cómo va esto? ¿Cómo le va avanzando, por lo menos por las informaciones que tenemos, la cosa viene bien? Bueno, en realidad, esto salió ahora más a la luz por el hecho de que, como vos decías, el Ministro de Justicia y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunciaron la creación de una oficina anticorrupción dentro del propio Ejecutivo. Pero, en realidad, nosotros hace dos o tres meses que venimos trabajando ya en este sentido. Exacto. En una ley mucho más amplia que una oficina anticorrupción únicamente. Venimos hablando de un código de ética y transparencia que tiene que ver con, obviamente, el organismo este que nosotros le pusimos que es un tribunal social de responsabilidad ética, pero que, en definitiva, tiene más o menos las mismas competencias que la oficina anticorrupción, con algunas diferencias que para nosotros son importantes. Primero, que no depende del Ejecutivo, y la verdad que un gobierno de turno investigando a supuestos actos de corrupción de algún otro gobierno de turno ya lo hemos vivido en la época anterior y no ha servido para garantizar ninguna cuestiones de transparencia ni de ética, con lo cual creemos que un tema importante es sacarlo de la órbita del Ejecutivo y hacer un organismo más autárquico, más independiente. Pero también el Código de Ética tiene otras cosas que no son solamente estas cuestiones. Nosotros lo hemos venido diciendo, lo que tiene que ver con la publicidad oficial, lo que tiene que ver con los obsequios que reciben los funcionarios, que lamentablemente es una práctica generalizada, lo que tiene que ver con los familiares en la gestión pública. O sea, un montón de situaciones que exceden y que para nosotros son la verdadera reforma política, porque la reforma política no puede quedar solo en lo electoral de cambiar la boleta y hacer boleta electrónica y única, sino esto tiene que caer, tiene que legislarse sobre otras cuestiones que tienen que ver cómo elegimos, a quiénes elegimos y cómo desempeña la gestión pública a los que elegimos. La democracia no puede quedarse solamente el día de la votación en las Paz o en las generales, ¿no? No, ni hablar. No hay duda alguna de que hiciste punta con esto, lo charlamos acá en nuestros estudios cuando estuviste viniendo a compartir con nosotros una amplia charla. Hablábamos de todas estas cuestiones, pero sobre todo, a mí me dio la sensación como que Vidal fue un acto oportunista, ¿no? Justo salió lo de López, algo que ustedes ya venían trabajando desde hace mucho tiempo atrás, sin embargo, bueno, de alguna manera ellos quisieron hacer punta como mostrando una cuestión que por ahí la relacionaron más con la cuestión policial que con la cuestión de los funcionarios, ¿no? A mí me parece que, diríamos, yo no diríamos, lo calificaría de, puede ser oportunista, podemos clasificarla de la manera que sea. La verdad que me da un poco de lástima el trato que se le da a estas cuestiones porque nosotros estuvimos con el Subsecretario de Reforma Política en la Comisión hablando del Código de Ética y del Tribunal, con lo cual ya funcionarios del Ejecutivo sabían de este avance, de este proyecto, con lo cual lo que podían haber hecho en vez de priorizar hacer publicidad y hacer prensa con esto es aportar, porque nosotros también le pedimos al Subsecretario de Reforma Política que nos aporte algunas, lo que él creyera a su punto de vista para poder mejorar esta ley y todavía no lo conseguimos. Entonces, la realidad es que nosotros salimos públicamente porque, va, la Comisión, diríamos, o salió este tema por lo que vos decís de la oficina esa que crea el Ejecutivo, pero nosotros venimos trabajando seriamente desde hace mucho tiempo porque acá hay legisladores de tres o cuatro bancadas que están trabajando, vuelvo a decirte, llamamos al Subsecretario de Reforma Política y participó de una reunión con nosotros donde intercambiamos ideas y aportes. O sea, esto no es un proyecto que sale a las apuradas y para competir con otros, es al revés. Nosotros veníamos en un trabajo consciente, en un trabajo de generar una mejor ley posible para trabajar sobre la ética y sobre la transparencia, y bueno, y ahora la verdad que esperamos que los legisladores que integran la Comisión le hagamos un despacho unificado a la semana que viene como para que lo podamos tener en otra Comisión rápidamente y ver si lo podemos llevar al recinto. La verdad que nos parece incluso desde el punto de vista práctico más honesto hacer un organismo o crear un tribunal o una oficina anticorrupción, como quieras llamarse, fuera del Ejecutivo. Nos parece que esto sirve para que pueda investigarse con más libertad, con más independencia. Yo contaba hoy a otro medio que cuando se hablaban de transferencias financieras, de lo de Cristóbal López y demás, había una oficina que cuando tiene que detectar esas transferencias debía investigar, y como estaba en manos de un oficialista en aquel momento, no se investigó. Bueno, entonces esto es exactamente lo mismo. No tiene sentido que quien quiera controlar a la política participe de un poder y participe incluso por debajo en algún ministerio, con lo cual, con más razón nosotros creemos que hay que ir hacia un tribunal independiente. Mucho más cuando uno escucha por ahí a Laura Alonso, ¿no? Casi diciéndole cómo tienen que hacer para evadir, ¿no? Hay cosas extrañas, hay cosas que la verdad que a uno lo sacan de quicio. Y al ciudadano, ¿cómo puede ser que se quieran tomar determinaciones con el fin ético, con el fin de cristalizar la cosa, y siempre haya palos en la rueda? Porque en realidad todos dicen, sí, estamos todos de acuerdo, pero después no sale nada. Bueno, nosotros, por eso digo, nosotros hemos decidido que esta Comisión de Reforma Política va a trabajar y va a sacar despacho, porque también entendemos y vemos que en algún sentido se habla mucho más de lo que se avanza. Bueno, nosotros hemos sacado las redes de elecciones y ya hemos avanzado. Estamos sacando, si la mayoría lo conseguimos, el 3, este código de ética. Estamos avanzando en la ley de información pública, pero una ley no decreta ni nada por el estilo y estamos trabajando en ese tema. O sea, la verdad es que estamos trabajando en las transiciones de los intendentes que se van y los que vienen, estamos trabajando en las PASO, estamos trabajando en un montón de temas que siempre se está esperando que alguien lance el paquete de leyes sobre la reforma política, pero ese paquete nunca aparece. Y entonces nosotros, desde nuestra Comisión, que seguramente tiene la particularidad de la necesidad de consensuar, porque no hay mayoría, y después, por supuesto, consensuar para llegar al recinto. Pero por lo menos que nuestra Comisión, que tiene esta temática específica, pueda demostrar que estamos trabajando y que no es... A mí la política de bla, 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 de hablar permanentemente no me gusta. Entonces, por lo menos que sepan que nosotros estamos trabajando. Después, las cuestiones coyunturales de las mayorías en el recinto determinarán si podemos o no tratarlo. Diputado, buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Qué tal? En relación a los diferentes puntos, uno de los que llama la atención, entre tantos, y que criticas cuando hay un cambio de gobierno, por lo general, es la asignación de diferentes cargos a los familiares, el llamado nepotismo. ¿Cómo van a trabajar esta medida? ¿O qué es lo que están proponiendo? Nosotros estamos justamente... A ver, la verdad que los familiares no tienen que estar en la gestión pública o en la función pública de un funcionario es algo de sentido común, o debiera ser de sentido común, ¿no? Lamentablemente, como venimos diciendo, el sentido común es el menos común de los sentidos para muchas cosas, porque en realidad algunas de las cosas que estamos legislando en este Código de Ética no tendrían que estar legisladas. ¿Por qué? Porque ya son, debieran ser internalizadas de la política y de la gestión pública. Es decir, el hecho de que vos no tengas que poner un familiar tuyo, el hecho de que los políticos o los que están en gestión en los cargos no reciban prebendas, no reciban regalos de empresas que pueden ser después beneficiadas de licitaciones, debiera ser algo normal, habitual, y ya que debía darse por entendido. Lamentablemente no ocurre de esa manera y por eso tenemos que estar legislando. Bueno, nosotros hemos legislado, y en un artículo especial de este Código, todas las prohibiciones para que se puedan designar funcionarios en los cargos en los cuales, o por función o por elección, está un funcionario, diríamos, hasta cierto grado. La realidad es que hemos encontrado cosas increíbles, que el intendente va de candidato y la mujer va de candidato concejal para asegurarse por si tiene que salir en algún momento a algún lado o ir a otro cargo que asuma a su mujer. Parece que son cosas del sistema político argentino exageradas. Y las tuvimos que poner en un artículo específico porque lamentablemente parece que algunos lo siguen haciendo, ¿no? En diputados me imagino que se van a tratar temas muy importantes, pero en el caso del Frente Renovador, ¿va a haber más distancia con respecto a las medidas a tomar? Digo, porque por ahí desde el Frente para la Victoria se dice que el Frente Renovador, de alguna manera, fue un nexo que le permitió gobernabilidad, es cierto, a Vidal, pero también marcar algunas leyes que no están cercanas, digamos, al común denominador o a la necesidad del que más lo necesita. A la distancia o ahora que han pasado un par de meses ya de determinadas cuestiones y hablando con algunos hombres fuertes del Frente Renovador, es como que uno va denotando que se va tomando esa distancia porque evidentemente, bueno, la contramarcha y sobre todo la cuestión económica está siendo mella realmente en el que más lo necesita. ¿En qué posición estás vos con respecto a esto? Y si lo hablan en el grupo, ¿no? En el bloque. A ver, nosotros lo diríamos, a veces se nos exagera desde el Frente para la Victoria fundamentalmente o en otro espacio en decir que nosotros, diríamos, nos planteamos como gobernar. Para nada, nosotros lo que hemos hecho es ser responsable sabiendo que la gobernadora ha recibido una herencia del peor gobernador de la provincia de Buenos Aires claramente, con lo cual nosotros hemos hecho algunas, algunas hemos acompañado, hemos modificado, hemos trabajado sobre algunas normas que la gobernadora creyó que necesitaba y nosotros, como lo hemos hecho en otras oportunidades, la hemos dado. Ahora, nosotros no hemos dejado nunca de hablar de los tarifazos, nunca hemos dejado de hablar, por ejemplo, cuando fue la reforma administrativa fuimos nosotros, nuestro espacio, nuestro bloque que le sacó algunos compromisos al ministro Villegas, que no estaban claros en la norma y por escrito se los sacamos. Es decir, hemos sido nosotros los que seguimos trabajando sobre los temas de los comedores escolares, sobre el tema de educación. Es decir, sobre todo, a ver, nosotros, con algunos legisladores del peronismo oficial, diríamos, nos juntamos para hablar del tema de seguridad de la policía municipal. O sea, nosotros, mirá, cuando fue el tratamiento de la emergencia administrativa yo había dicho una cosa, que los que antes las votaban calladito la boca, el Frente para la Victoria, ahora las rechazaban. Y los que antes las rechazaban ahora las votaban porque las necesitaban, siendo gobierno, que era que la cambiemos. Y nosotros, en el medio, siempre con la misma actitud coherente de otro momento, que era, cuando Scioli necesitó la emergencia de seguridad se la dimos. Después la usó mal, por supuesto, la usó mal, no sirvió para nada porque lamentablemente no supo manejarla. Pero nosotros tenemos la misma actitud de ser una posición constructiva y responsable, y eso es lo que Sergio Massa nos pide en la provincia de Buenos Aires. Ahora, después, si nosotros sacamos una ley de emergencia o la ley de modernización del Estado, y al que le toca gestionar al Estado no la sabe usar, ya es un problema del que está en el Ejecutivo. Nosotros creemos que hay algunas leyes que el Ejecutivo sobrevaloró, diríamos, en el sentido de que creyó que iban a servir mucho más y o no la está sabiendo usar o no tiene la eficacia que se planteaban estas leyes. Ahora, por supuesto que nosotros en esta etapa que viene seguimos preocupados por los productores agropecuarios, fundamentalmente los tamberos, incluso los de trigo, los de algunos, diríamos, los que no es soja, porque seguimos teniendo problemas, hemos planteado temas sobre el sudoeste, la seguridad, la educación, la educación en términos generales. Estamos a punto de presentar algunas leyes que tienen que ver con esto. O sea, nosotros vamos a seguir nuestro camino que tiene que ver con dar el debate. Ya en las comisiones están apareciendo diferencias de punto de vista. Esto que yo te digo de la cuestión de la ética y la transparencia, para nosotros es una diferencia importante. Porque la verdad que el hecho de crear una oficina anticorrupción bajo del Ministerio de Justicia tiene mucho más que ver con el kirchnerismo que con lo que debiéramos pensar para generar una verdadera ley de ética y transparencia. Entonces, la verdad que eso para nosotros también es una diferencia y estamos dispuestos a llevarla al recinto para decir, bueno, miren, la verdad que nosotros hemos trabajado, hemos consensuado, pero creemos que la transparencia se construye de otra manera. No alcanza solamente con el discurso de la transparencia, la eficacia, de que somos buenos y en definitiva después las acciones de gobierno no terminan llegando a los sectores que más lo necesitan y en general a muchos otros sectores. Porque nosotros, lo que decimos, yo me puse al tal de Aps en Bahía Blanca, que es mi sección, pero en general ocurrió a lo que tiene que ver con Oceba. O sea, la verdad que tenemos diferencias. Lo que pasa es que por ahí en algunos temas que han sido de necesidad para la gobernadora de ayuda, para la gobernabilidad lo hemos aportado. Pero por supuesto nosotros tenemos nuestro punto de vista. ¿Les preocupa el tema policial? Digo, porque la verdad que hay nichos que son imposibles de sacar. Hay muchos hombres fuertes de la policía que no se quieren acoger, por ejemplo, a dar su declaración jurada. Hay una situación realmente muy conflictiva. ¿Cómo lo están analizando? Mira, yo te digo la frase que dijo Sergio Massa hará dos o tres meses, cuando dijo que si la gobernadora Vidal Noro reforma la policía, la policía la va a reformar a ella. Creo que ahí esa frase es la síntesis de todo. Nosotros estamos muy preocupados. Pero a ver, tampoco creo que los bonaerenses merecemos estar en una interna entre Carrió y Vidal por Bresi. Porque la verdad que no nos merecemos esta cuestión. Primero porque en realidad con Bresi y con alguna otra estructura de la policía estamos más cerca de lo que fue la policía de Scioli que fue una policía transformada y transformadora. Entonces primero eso y segundo porque, a ver, ya están gobernando, con lo cual para mí tienen que dejar las internas para otro momento y trabajar y generar un cambio en la policía que me parece que es un enorme saldo pendiente. La política de seguridad está absolutamente ausente hoy en este momento. No hay una política de seguridad. Estamos en la misma situación que cuando estaba Granados con Scioli, con lo cual en ese sentido creemos que primero estamos muy preocupados y creemos que hay que cambiar. Por eso también nuestro aporte, y en ese sentido no hacemos especulaciones políticas, lo de la policía municipal. Es un aporte para debatir. Está claro. Bueno, diputado, vamos a... Sí, perdón. Ah, se te había cortado justo el audio. Completa si querés. No, que lo de la policía municipal tiene que ver con poner en la agenda la cuestión de la seguridad que, bueno, empecemos a debatirlo, pero empecemos a debatirlo en serio. No, claro, claro. Hay que tomar una resolución, si no, no se puede estar. Bueno, a seguir por el trabajo de la ética, porque la verdad que es lo que nos hace falta, ¿no? Empezar a depurar de distintos lugares y sobre todo aquellos que son funcionarios y que cumplen una misión en la que uno, la verdad que uno en el voto le da la posibilidad de que cada uno de ustedes pueda hacerlo mejor y aquellos que no lo hagan, bueno, que sean castigados, ¿no? Pero es cierto lo que vos marcás. Si los que tienen que controlar son del mismo partido gobernante, estamos complicados, sea cualquiera la ideología y sea cualquiera el partido que le toca gobernar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, muchas gracias y, por supuesto, a tu disposición. Un abrazo, ¿eh? Pablo Garate, hombre del Frente Renovador, diputado provincial y, bueno, un tema creo que muy importante porque desde la ética nace todo, ¿no? Desde la honestidad nace todo y en un país que ha sido desbordado por la corrupción y que lamentablemente estamos inmersos en una sociedad que tiene casi como un latiguillo el sacar ventaja, bueno, bienvenido que desde los entes que correspondan se tomen medidas y ojalá haya tipos que la puedan sacar adelante y que no sea simplemente una cuestión política de decir, bueno, vamos a crear esto porque sucedió un hecho, sino que se haga con convicción. La tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante.